Su sonido ha evolucionado de tal manera que en el 2006 siguen siendo ejemplo de la música que le gusta a la gente joven. Hoy, en el evento 40, recibelos. Aquí está, Moenia. Así. Pues vámonos con música, sin más preámbulo, algo que ustedes conocen muy bien. A ver, a ver. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!